¿Qué es la lengua materna? ¿Se recuerda el incremento presupuestario del 107% para ese departamento en el año 2017, que se propuso en el Parlamento? No lo recuerdo, pero si usted, señora fiscal, lo plantea, supongo que debe ser así, pero no lo recuerdo. Entonces, se trata simplemente de reconocerle su derecho a repeler aquellas preguntas a las que usted no quiera responder, pero no las califique, por favor. ¿Pensó usted que, al menos en esta disposición, o recordó usted las notificaciones del Tribunal Constitucional respecto a la resolución 306, que es la que hemos dicho? En cualquier presupuesto de cualquier institución hay una referencia concreta a procesos electorales y hay una partida específica para poder hacer frente a una eventual contingencia en forma de proceso electoral o en forma de referéndum. Cuando yo votaba aquella ley, no tenía, primero estaba amparado en mi derecho de inviolabilidad parlamentaria, pero yo no tenía ninguna conciencia de hacer ningún tipo de desobediencia. Entre otras cosas, porque era posible el acuerdo de un referéndum entre la Generalitat de Cataluña y el Estado. Era perfectamente posible. Menos en seis ocasiones, que usted recuerda, fue advertido por el Tribunal Constitucional y firmó usted las advertencias. Sí, fui advertido y en paralelo también tengo que decir que en algunas ocasiones, yo diría que la mayoría no la recuerdo, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, presentó escritos ante el Tribunal Constitucional, básicamente cuestionando algunas de aquellas decisiones. Y, por tanto, este elemento, desde mi punto de vista, de una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional, por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier tipo de iniciativa, en el escrito de acusación de la Fiscalía, con buen criterio, se cita mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y una de las sentencias que se cita es la sentencia 247-2007, que, al mismo tiempo, hace referencia a aquel famoso dictamen de la Corte Suprema de Canadá. Igualmente, sin embargo, un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al derecho. Un sistema político también tiene que poseer legitimidad. Y en nuestra cultura política esto exige la interacción entre el imperio de la ley y el principio democrático. El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. La representante del Ministerio Fiscal le ha preguntado por qué usted, de alguna manera, aceptaba y consideraba que la clave de la actuación del Parlamento estaba ligada a la ponderación que hacía el Tribunal Supremo canadiense en relación con el asunto que pudo conocer hace ya algún tiempo. Y usted ha respondido que el Tribunal Constitucional español estaba falto de legitimidad democrática desde su punto de vista que, además, legítima moral, es la palabra que ha empleado, además de autoridad. Sí, perdónenme, que me parece que le he quitado. Sí. Entonces, lo que quiero decirle es que es suficiente para la respuesta que le ha pedido el Ministerio Fiscal su falta de, digamos, de convicción o, digamos, de aceptación de esa legitimidad moral del Tribunal Constitucional. No es necesario que lea una intervención en el Parlamento, que, además, el diario de sesiones es un hecho, vamos, público, es notorio y, en consecuencia, está al alcance de la sala si quisiera constatar ese aspecto. Yo no he hablado de falta de legitimidad democrática del Tribunal Constitucional español. Sí, moral, moral ha dicho. Autoridad moral, que es un concepto diferente porque esto sí que es trascendente a efectos de lo que está ocurriendo en este juicio. Correcto, correcto. Vamos a formular otra pregunta. Al amparo de esta partida presupuestaria de seis millones y pico de euros, ¿se podían desviar fondos para actividades declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional? No, no se podía ni se hizo. Pero vuelvo a insistir otra vez en lo mismo. No se gastó ni un euro público en la organización del referente. Más, me hubiese imaginado jamás que las fuerzas de seguridad del Estado desplegarían el nivel de violencia que desplegaron. Jamás, jamás, jamás lo hubiese imaginado.